Desde el principio cuando te necesité, desde el momento que cuando ganas y ganas, desde el día cuando sola me contaba, cuando tu miraba en mi, se fue conmigo, supe que me amabas de mí, supe que me buscabas jamás de mí, no me esperaste ni nadie, supe que me amabas, cuando tu miraba en mi, no me esperaste ni nadie, supe que me amabas, cuando tu miraba en mi, tu me beso y con amor, me regalaste tu perdón, y estoy aquí. Y cuando lejos me encontrabas, te sentí, sabía que entonces me cuidadas y te oí, todo tu suerte, cuando tu miraba en mi, se me hiciste. ¿Puedes sacar el niñito que está tocando la batería ahí? Cada día, cada día, hacia mí, supe que jamás, yo me entendí, supe que buscabas jamás de mí, y cuando tu miraba en mi, se me esperaste ni nadie, supe que me amabas, cuando tu miraba en mi, Me regalaste tu perdón, y estoy aquí. ¿Puedes contratar el niñito para el encuentro de adolescente? ¡Eso! ¡Pasa, señora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!